... Vivo acá, quizás tenemos en conexión a Alejandro Belga, Prosecretario General del Club Boca Juniors, y además, hombre de los derechos humanos. Hola Alejandro, ¿cómo te va? Buenas noches, compañeros, un placer hablar con ustedes. Bueno, nosotros muy contentos de defenderte, y además, para entrar directamente al grano, después podemos seguir conversando de tantas cosas como pueden hablar los hinchas de Boca, y contanos un poco qué fue esto del socio número 30.000, esta vuelta, esta recuperación de la identidad ceneise de verdad, que creo que en los últimos dos años, paso a paso, hecho a hecho, se va verificando, y creo que una de las tantas deudas que tenemos con los socios y que en la medida que va pasando el tiempo se van cumpliendo, es esto del carnet 30.000, ¿no?, el socio número 30.000. Bueno, bueno, vos lo explicaste un poquito, ¿no?, en derechos humanos el silencio es complicidad, no nos representaban los socios de Boca, que entendemos que Boca no es solamente el carnet 30.000, ¿no?, el socio número 30.000. Bueno, bueno, vos lo explicaste un poquito, ¿no?, este club, desgraciadamente, estuvo en silencio, en derechos humanos el silencio es complicidad, no nos representaban los socios de Boca, que entendemos que Boca no es solamente un club de fútbol, si no solemos hecha de Boca de 5 a 7 los domingos, o el ratito que juegue Boca. Boca, entendemos que es una manera de ver la vida en general, un club arreglado en un barrio popular, con una regampe cultural y deportiva fuerte, con algo para decir en la sociedad, Boca es un actor importantísimo en nuestra sociedad, entonces, darle a Boca el rol de únicamente un club de fútbol es rebajarlo. Boca está construido de seres humanos, que le pasa lo que nos pasó a los argentinos en los últimos años, sobre todo, ya que estamos hablando de la dictadura, ya que estamos en el mes de la memoria, bueno, no ha transitado por nuestras vidas, más allá de historias personales de cada uno, que las tenemos, no ha transitado la tragedia del genocidio, del golpe de Estado, y, por supuesto, Boca no fue ajeno a ese horror, a esa noche, a esa larga oscura noche, que tuvimos que soportar a los argentinos, y, bueno, en ese sentido, Boca tiene para decir, Messi no tiene para decir, Boca tiene para gritar, como hacemos nosotros, que evitamos un gol, evitamos alentar a nuestro equipo, y también evitamos cuando se volviera un derecho de un argentino, de un hincha de Boca, en este caso. Entonces, nosotros quisimos reparar, desde que estamos en el club, en 2019, quisimos reparar en parte, y recuperar ese silencio que tuvieron autoridades que no me representaban, por lo menos a mí como dicha de Boca, tengo 63 años de socio de Boca, algo puedo decir de mi club, y de mi identidad. Entonces, este, comenzamos ya poquito, a formar un pequeño grupo de, una comisión de derechos humanos, y a ver qué podíamos hacer, y, bueno, empezamos a reparar a partir de, en un momento pusimos, plantamos un jacarandá, plantamos una plaqueta, conmemorativa, ahí en la pleta del club, vinieron los organismos, a quien tenga acceso, por mi militancia también, y luego, vimos, buscamos el antecedente de Boca, y vimos con la, con la, el acta que había propuesto, como socios honorarios, varios genocidas, como, el de Eduardo Emilio Macera, y otros militares, como López O'Fran, como Lanús, y demás, vimos de baja, esa acta. lo hizo Armando, en el 72, nombró prácticamente, a todos los ministros, mamilicos, todo lo que encontró, de la dictadura, de la dictadura, de un club de fútbol, si no se llamó, hecha de Boca, de 5 a 7, los domingos, o el ratito, que juegue Boca, Boca, entendemos que es una manera, de ver la vida, en general, un club arraigado, en un barrio popular, con, una regampe cultural, y deportiva, fuerte, con algo para decir, en la sociedad, Boca es un, es un, un actor importantísimo, en nuestra sociedad, entonces, darle a Boca, el rol de únicamente, un club de fútbol, es rebajarlo, Boca está construido, de seres humanos, que, le pasa, lo que nos pasó a las argentinas, en los últimos años, sobre todo, ya que estamos hablando, de la dictadura, ya que estamos en el mes, lo nombró, socio nerdio de Boca, ¿no? Claro, era porque habían colaborado, de alguna manera, en la, en la, dando materiales, para la, la ciudad de Puerto Iva, y demás, no sabíamos, los monstruos, yo no le he hecho la culpa, Armando, simplemente, lo que hicimos, es cesar la condición, porque demostraron, que no puede ser, socio nerdio de nada, menos el club, que te digo, lo que hay unión, y logramos entonces, que esas, las condiciones, de la verdad, ya no son más, luego, si vamos con la abuela, tengo un pequeño recondo, de lo que estamos haciendo, en el medio de los humanos, ¿no? Luego, si vamos con la abuela, junto con River, un, un convenio, no nos olvidemos, que falta recuperar, más de 300 nietos, si las cuentas, no me dan mal, somos la mitad más uno, o sea, que más de 150, de esos nietos, que aún nos faltan, deben ser posteros, como nosotros, y, entonces, dijimos, que Boca, podría hacer algo importante, con respecto a eso, mover algún, 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 ingrediente en la cabeza, que lo haga pensar, son 150 posteros, que deben estar viviendo, a partir de una mentira, debe estar construyendo, su vida, a partir de una gran mentira, y es tremendo, pensar solamente en eso, ¿no? Entonces, este, bueno, hicimos el Comité con River, junto con la abuela, e hicimos también, una charla con la historia de Carlotto, una excepcional mujer, a quien he conocido, y, bueno, el Jalón Filiberto, fue una charla muy emotiva, mucha gente, con el corazón en la boca, como nos gusta a nosotros, y, en algo que no me voy a olvidar, jamás, y, y este, 24, este, 26 de marzo, reparamos, a siete familias, de siete socios desaparecidos, que claro, que debe haber más, pasos a los archivos, cuesta encontrar, pero vamos a encontrar más, y vamos a reparar, todo lo que tengamos que reparar, mientras estemos en el club, se devolvió, también se le declaró, se le dio el carnet, de, número 30.000, a cada familia, que, muy, muy emocionado, nos agradeció, y, y tuvimos una jornada, donde estuvieron, por ejemplo, abuelas, madres, Lita Bultano, Graciela Lais, Victoria Montenegro, y, bueno, personalidades de la, de la política, de la cultura, y de los derechos humanos, ¿cierto? Bueno, esto es lo que hemos hecho, hasta ahora en el club, falta mucho para hacer, nunca vamos a terminar, de reparar, lo que se rompió, lo que, no rompimos nosotros, pero, lo que se rompió, pero, nuestra tarea es, todos los días, hacer un pasito más, en derechos humanos, a pesar de que, siempre hay, quien critica, siempre hay, quien quiere reducir la boca, a solo un club de fútbol, si, lo que critican, son las medidas, de la que nos colgamos, yo quiero que me critiquen, esos que critican eso, y quiero que compañeros, que sienten la boca, como yo, en el corazón, en la piel, en el alma, y en la Argentina, y en la sociedad, donde está inmerso, tenemos el agal, de esta gente, para seguir con esto, así que, vamos a seguir este camino, compañero, Alejandro, Gustavo te habla, mira, dos cuestiones, primero, lo emotivo, vi el video, no pude estar, vi el video del acto, que fue realmente, muy emotivo, en segundo lugar, la presencia masiva, el último 24, demuestra, que esta es una decisión, de la sociedad argentina, del nunca más, nos parece que, a todos estos años, sin embargo, parecería ser, que podía, caerse, y la movilización, fue extraordinaria, y esto que decís vos, que faltan cerca, de 300 nietos, de recuperar, yo hablaba con mi nieto, que tiene 7 años, y que en el colegio, habían hecho, el día de la memoria, y nos preguntaba, a la madre y a mí, pero como todavía, faltan todos esos nietos, todavía ahora, en la actualidad, si le deseamos, Pedro, todavía en la actualidad, faltan 300 chicos, que se, que secuestraron, y que dieron a familias, que no eran las correspondientes, y que hay que pelear, para recuperarlos, ¿no? Mirá que ya sabía, que tenemos, los dos tenemos un nieto, de 7 años, y te voy a contar, la anécdota personal, yo, yo me intento la vida, pero, no influía a mis hijos, que piensan, igual que yo, por formación, pero no, no, no son militantes, el activo, como yo, es bravo ser, mi familia, ha sufrido mi militancia, en la política, y en boca, fuertemente, y el día 24, que estaba ahí en la plaza, justamente, y me manda, una foto, de mi hijo, de mi nieto, también, de 7 años, marchando, en la, en la marcha de acá, de Mar del Plata, de una pancanta, de una desaparecida, y, yo voy a un ratito, de alegría, de emoción, porque la genética, existe, por eso, vamos a apelar a la genética, para encontrar, a los prescientos que faltan, porque algo, en su genética, en su cabeza, a esa gente, le debe estar haciendo ruido, hay que seguir el ruido, nosotros, como vosotros, seguimos el ruido, y a, para encontrar la verdad, ¿no es cierto? así que, mira que, es coincidencia, nosotros tenemos un nieto, de 7 años, y te conté, también una persona, que me conmovió, el día 24, que también estuve en la plaza, me encontré, con mucha gente querida, entre ellos, con los chicos de Boca Pueblo, que siempre están, con nuestros colores, de Boca, en fin, y, bueno, compartí, sí, fue una jornada maravillosa, yo, hice muchas plazas, y esta me pareció, una, una plaza especial, por el contexto, de país que estamos viviendo, y porque, si algo hay un consenso, en la sociedad, es que nunca más, tenemos que repetir, la historia que nos pasó, y creo que en eso, la sociedad que tiene, ha crecido mucho en eso, nos faltan otras cosas, pero si hay un consenso, a nivel sociedad, es que nunca más, el golpe de Estado, nunca más, la violencia, nunca más, el robo de bebé, nunca más, el ir a la gente, el ir a un avión, a un rival político, nunca más, a desaparecer, a robarse propiedades, a robarse vidas, a, bueno, a todos los vejámenes, de los verrugos, que, a pesar de todo eso, no nos han vencido todavía. Mira, si hay algo que me faltaba, nada más, para que ya, mi admiración, sea inconmensurable, por Lita Boitano, es verla con la camiseta de boca, y esa foto con Ardenal, realmente con eso, yo, ya no sé qué más, pero creo que eso, hace, cien barra cien, no me cabe más, era ya, como un exceso, es una bostera divina, es una falática, vos sabés que yo le invité a la cancha, vino, pide que partimos, le ganamos a los, a los santiagueños, 8 a 1, en la cancha de boca, que fue el último, fue una locura, bueno, él había estado, el día anterior, en la casa de gobierno, me acuerdo que antes había, fue toda una casa de gobierno, con, con el presidente, y la vicepresidenta, bailando, ahí, y yo digo, yo digo, esta no va a venir, a la cancha hoy, vino a la cancha, y no la podíamos sacar, la llevó a la cancha de vuelta, después de 3 horas, y, y escuchó la canción de Maradona, y pidió volver, para bailar la canción de Maradona, ahí en el palco, es un monstruo de mujer, increíble, la fuerza que tiene, la alegría militante que tiene, y eso, nos marca el camino, ¿no? Totalmente. Sí, estamos diciendo, los dos, el tema de nuestros nietos, ¿no? Este, que también a mí, en la marcha, hay un video de él, diciendo, este, ahora y siempre, cuando, realmente conmocionante, y, o sea, que unimos dos, tres generaciones, ¿no? Lita, y nuestros nietos, o sea, que la memoria está viva, en la Argentina, eso es lo importante, ¿no? No me queda de duda, nosotros nos competimos hoy en Boca, pero obviamente en Boca, como te decía, tiene toda necesidad, toda necesidad, que ha sufrido estas cosas, que ha sido víctima, con sus errores, nuestros también, porque todos tenemos parte de error acá, pero, ya te digo, el concienso de necesidad, justamente, es, esto nunca más, después podemos discutir, pelearnos, discutir, como hacemos en Boca nosotros, ¿viste? No te gusta estar jugador, y somos compañeros, vamos a tomar cervezas, nos peleamos porque nos gusta el jugador, no nos gusta el técnico, no nos gusta esta política del club, todo eso es válido, la discusión, es más, Boca, nuestro presidente siempre dice algo que yo, lo tomé como propio, nuestro presidente, Jorge Amor Abreal, dice que, el barrio de la Boca, es un barrio muy particular, donde en cada romantillo, hay un dirigente político, comunista, radical, socialista, peronista, y eso va a ser la identidad de Boca, que es tan, mosaico de todo tipo de ideas, y todo tipo de vigencia, por lo tanto, Boca es, una discusión permanente, ¿no? Está siempre en, en discusión, siempre sobre el tapete, y eso es muy válido, lo que no tiene que pasar más, es la violencia, para imponer, una idea, un modelo económico, que encima destruyó el país, pero bueno, eso es lo que, el conceso que hay, por lo menos, en esta sociedad, es que esto no ocurra nunca más. Una, en esto tenemos plena coincidencia, y bueno, eso me parece que es fundamental, Alejandro, pero, contame vos, como hincha de Boca, como fuiste dirigente, yo sé algunas cosas, pero quiero que las cuentes vos. Bueno, yo, por razones de la vida, vine a vivir en el año 83, a Mar del Plata, yo era socio activo, todos los domingos de mi vida, de la cancha local, y visitante, y cuando me vine a Mar del Plata, me encontré que, era más difícil, la vieja Ruta 2, yo no tenía un auto bueno, en esa época, no me era fácil venir, entonces, empecé a juntarme con Bosteo, para, tratar de hacer un viaje, un auto mejor, cuatro o cinco, hasta que, Carlos Sánchez, otro bosteo de media, acá, el primer presidente, la Peña Monzo, me convocó, y armamos la Peña, la Peña Rodríguez de Monzo, de la Peña de Mar del Plata, histórica Peña de Mar del Plata, y una de las más grandes del país, si no era más grande, por lo menos en aquella época, y luego fui presidente, de 17 años, de esa Peña, del año 2000, donde me crucé, con Jorge Moraveal, en aquel entonces, presidente interior, que revolucionó, el departamento interior, lo transformó, de una manera, exponencial, bueno, y ahí lo conocía Jorge, y ahí de su lado, no me moví nunca, hemos pasado junto, varios avatares, varias lesiones perdidas, pero siempre las comisiones, nunca bajamos la bandera, siempre sabíamos bien, el camino que queríamos estar, en qué día queríamos estar, qué queríamos criticar, a quién queríamos combatir, para sacar de nuestro club, y bueno, y un día, un día, se nos dio cuando ya no lo esperaba, realmente, porque, después yo fui perseguido, un poco por la cuestión anterior, la Peña mía tenía serios problemas, porque no nos daban nada, donde abrieron otra Peña, acá, y bueno, me tuve el correo de la Peña, porque si no la Peña iba a desaparecer, por mi conducta de opositor, digamos, y bueno, me fui al derbi, con Jorge, al bar, a hacer oposición del bar, mi Peña funcionó de otra manera, con otra gente, y bueno, seguimos militando, hasta que Jorge me ofreció, otra vez, integrar la lista, me dio una sorpresa, porque yo no lo esperaba, porque ya no era un hombre fuerte, yo dentro de la interior, ni tenía la gente de la Peña que me seguía, nada, sin embargo, Jorge, pienso que premió mi lealtad, y mi conducta, en estos 20 y pico años que nos conocemos, y me dio el cargo, que hoy, ostento con muchísimo orgullo, de mucho trabajo, mucho cansancio, por una herida enorme, estoy en un momento en mi vida, que todavía tengo del físico, para hacer lo que la vida le estoy haciendo, que no es fácil, porque yo vivo de mi trabajo, yo vivo de mi negocio, gracias a mi mujer y mis hijos, me pido en el negocio cuando no estoy, y no estoy nunca, porque vivo, vivo en el club, y bueno, todavía acá la pago menos falta, así que, de mi negocio, sé que lo parezcan, también es lo mejor que yo, así que, bueno, eso es lo que, mi vida actual, no queda de, cualquier aburrante, porque también hicieron creer, hicieron creer que para ser dirigente de Boca, tenía que ser empresario, o CEO, o CEO de alguna empresa, ¿no es cierto? Lo único que tenía que tener para ser dirigente de Boca, primero amor a Boca, a su historia, a eso primero, después obviamente, las cuentas del club, nosotros tenemos un contador, un tesorero, que sale muy bien, como, 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 como las cuentas del club, yo no me dedico a eso, yo creo que me dedico a, 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 la historia de Boca, no pisotearla, la bandera que siempre tuvo Boca, en cuanto, a lo que te decía, esa ciudad que no la pisotea, en estar con, con mis compañeros de la Comisión Directiva, tirando siempre el mismo carro, para un mismo lugar, que hacer a Boca, cada día más grande, más enorme, más consolidado, no solo en lo económico, en lo institucional, que tengamos de frente, que tuvimos, este electoral, que los compañeros estén juntos, que tengamos las mismas, metas, como ustedes, ustedes son de otra agrupación, que nos estén juntos por Boca, y comparten plenamente, hay que hacer con derechos humanos, esto nos, nos hermana, nos aúna, tenemos cosas en común, para, para transitar, compartimos mucho más que eso, te digo, ¿eh? Claro, compartimos, sí, 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 lo más que eso, en el personal, es muy importante, para nosotros dos, pero, y para muchos otros compañeros, pero, compartimos mucho, y una de las cosas, que más me impresiona, son dos, una, la cantidad de socios de Boca, que entran y salen, o sea, el club ha vuelto a ser de los socios, nada más lejano, a lo que pasó, durante muchos años, y lo otro es, qué linda que está la bombonera, eso de amar la bombonera, de hablar del templo, nosotros hablamos siempre de eso, pero descuidarla, es una forma, que también marca las diferencias, entre una gestión, de, de Boca y otra, ¿no? La verdad que, más linda, cada día es más linda, los pisos, el otro día cuando vi los pisos, no se fue a caminar por esos pisos, yo le estaba en zapatillas, y falta, falta todavía, está en pleno, está en pleno trabajo todo, ¿eh? Y de eso que el tesorero, dice que tiene un cartel, que dice, no quiero, no debo, no puedo, dice, yo le voy a contar, le voy a contar, uno que pone contento, hola, ¿ustedes, saben quién es el Negro Dolina? Sí, claro, bueno, el Negro Dolina va a ser la venganza, será terrible, de nuestro salón filiberto, el 29 de abril, el Negro vino al club, y nos dijo justamente, que el club, últimamente nos estaba representando, porque estábamos nosotros, estábamos más contentos, y se ofreció a hacer gratuitamente, sin cobrar nada, el programa, la venganza será terrible, de nuestro salón filiberto, y esos son los bosteos, que nosotros queremos que nos avalen, hermosísima noticia, nos ha dado, ¿eh, Alejandro? Te estoy en la primicia, ¿eh? Me he en la primicia, excelente, excelente, bueno, sabía que le iba a gustar, perdón, 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 una gran noticia, que nos ha dado realmente, porque lo queremos muchísimo, un programa, ahora, icónico ya, en la Argentina, así que la verdad que, una maravilla eso. Sí, va a estar muy bueno, también le digo, el, por ejemplo, el sábado, el día, vamos a hacer una pequeña, una pequeña obra de teatro, con la gente de cultura, con el departamento de cultura, que es buenísimo, el departamento de cultura de Boca, que es el departamento de cultura, mira, la batalla, es cultural, dijo Víctor Hugo, comparto totalmente, nosotros perdimos alguna batalla, en nuestra generación, sabía a qué me refiero, hay que dar la peña en la cultura, hay que dar la peña en la cultura, y Boca, tiene mucho para, Boca es un barrio, yo, los días que estoy solo, que no está mi familia, estoy en la Boca, yo me voy al Teatro Bram, voy a ver al Quintieto Negro de la Boca, voy a ver a Biru, hay una movida cultural en la Boca, que es impresionante, la cultura de la Boca, nos representa compañeros, y yo, bueno, el viernes, vamos a hacer, por el tema Malvinas, y a través, de una canción, del Negro Heredia, a quien también contacté, y le conté, lo que íbamos a hacer, y le encantó, otro bostero de ley, otro bostero, porque tengo contacto permanente, otro bostero, que respalda, porque ha sido transitada, subida por los derechos humanos, y demás, yo le mando todo lo que hicimos con el Dita, y con la Estela, le mando al Negro, a Víctor y a Bala, y te pone contento, y agradece, bueno, de una canción de él, que se llama, Previa Historia de Malvinas, el Departamento de Cultura, es una pequeña obra de teatro, con alumnos, estudia el teatro en la Boca, gratis, gratis, Boca da clase de teatro, a sus socios, gratuitamente, ¿no es cierto? Es una cosa que tenemos que comunicar, que antes no se hacían, antes de que pagar, para hacer cursos de todo tipo, Boca, todo lo que da Boca, a sus socios, gratuitamente, con lo cual pueden acceder, chicos, al teatro, y a los chicos que antes no podían, acceder por una cuestión económica, ¿no es cierto? Eso es estar cerca de la gente, cerca del barrio, y representarlos, ¿no? Les cuento una cosa, porque sé que a ustedes les gusta esto, que van a hablar, y te van a poner contento, y yo quiero con mis interlocutores, bueno, te dan la buena noticia, que la comúeban un poco, ¿no? No te quepa ninguna duda que lo vamos a hacer, estamos orgullosos de esto, para nosotros es algo en Boca es identidad, y la identidad se manifiesta en estas cosas, en la solidaridad, en el acompañar, así que, obviamente que lo vamos a difundir, y que, la verdad que te queremos agradecer muchísimo, este rato que estamos con vos, porque para nosotros es muy importante, porque tenemos la misma idea de Boca, Alejandro, tenemos una idea de un club de fútbol, pero una institución enclavada en un barrio popular, que puede dar respuesta, a estas cuestiones, así que te agradecemos muchísimo, que hayas estado con nosotros, ¿sale? No, para mí es un placer, y hablar de Boca siempre es una, una, es algo que me, puede ser, Boca 24 por 7, eso tengo muy claro, desde que estoy en 2019, y, y me encanta, que sea así, le mando un gran cariño, gracias por considerar, que yo podría decirle algo más, al programa, de aportarle algo, y a la suerte de ustedes, para siempre. Un abrazo, Alejandro. Muchísimas gracias. Enorme gracias.